Hola que tal amigas y amigos de ACM, canal 54, bienvenidos, bienvenidos a la información Oiga, pues que ruido se ha hecho con la terna que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la renovación de uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ministro termina su periodo, ahí no pueden hacer nada, tienen que ir Concluyen los largos años de canonjías, de esas vidas palaciegas con salarios exorbitantes Ya sabe como se ponen como locos los prianistas cuando no pueden hacer mucho Ahora dicen que Andrés Manuel López Obrador les mandó una bola ensalivada Bueno, si es en términos beisboleros, una bola ensalivada es difícil de pegarle Le explico un poco, en el asunto de la terna que se mandó al Senado para la renovación de una, para la incorporación de un nuevo integrante, un nuevo ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo tres nombres, ahora resulta que parece que ninguno es, cumple o se apega con lo que requieren los senadores o la propia bancada de Morena, que no se ponen de acuerdo en el Senado para reemplazar a una magistrada Aquí tengo la información para que usted la vea detenidamente, la compartamos Monreal cree que habrá que devolver la terna de la corte por la resistencia en su propia bancada Es decir, ni los morenistas logran un acuerdo al respecto Ahorita le doy los nombres, la oposición del PAN y el PRI se endureció Hay bronca entre los morenos, los perfiles no logran consensos Bola ensalivada, sabe que es una bola ensalivada en el terreno del, pues del béisbol Resulta que no le pueden hacer gran cosa a esa bola lanzada Bueno, aquí está la información, vamos a ella Durante algunas semanas todo parecía decidido, todo parecía alineado para que Loreta Ortiz Finalmente consiga el pase a la Suprema Corte Se trata de la segunda vacante que se define durante la incipiente gestión de López Obrador Después de la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá El nombramiento de Alcántara Carrancá fue sin duda una victoria de Olga Sánchez Cordero Aunque tuvo que resignar su primera opción Su amiga Zulema Morri Por su matrimonio con Rafael Macedo de la Concha Si se acuerda de ese general, el hombre que tuvo a cargo la conformación de la carpeta Para el desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador Pero en esta terna también estuvo Loretta Ortiz Que hasta hace unos días era la favorita en este segundo round Pero ocurrió un nuevo imponderable Su esposo Agustín Ortiz Pinchetti fue promovido para la Fiscalía Electoral Un nuevo conflicto de interés Así, la candidata que más consenso reunía Parece haber quedado fuera El drama que se plantea en la propia bancada que lidera Ricardo Monreal Es que las otras dos opciones tampoco generan consenso ¿De quién hablamos? De Yasmín Esquivel Se valora con su enorme trayectoria jurídica Su problema es la relación marital con José María Riobó El hombre que se puso al frente de la campaña contra el nuevo aeropuerto de Texcoco Y que ha trabajado en los proyectos de los segundos pisos Durante la gestión de AMLO en la Ciudad de México El caso de Celia Maya García es aún más preocupante Trabajó directamente en la instalación de Morena en Querétaro Su afiliación partidaria genera pocos adeptos en todos los grupos parlamentarios Me parece que vamos a tener que devolver esta terna Repite un agotado Monreal que por estos días Busca el apoyo de senadores del PRI para la Guardia Nacional Justamente en la bancada del PRI Se instaló la idea de que la fallida terna para la Suprema Corte Podría ser una bola ensalivada De López Obrador podría volver a enviar otra terna de este nivel Para que la rechacemos por segunda vez Y pueda designar a quien él quisiera Sospechan en el tricolor Bueno, sus sospechas deben estar fundadas Fundadas, argumentadas Porque de otra manera no son más que chismes de vecindad En la misma Cámara de Senadores Cafecito yo invito Es cierto que Jorge Alcántara Carranca Pudo haber tenido la cercanía de Olga Sánchez Cordero Bueno, pues es ex ministra, conoce del tema El caso de Loreta Ortiz Pues que es esposa de Agustín Ortiz Pinchetti Que está, lo tienen proyectado para la Fiscalía Contra delitos electorales especializada Es la FEPADE Pues está Yasmín Esquivel Pero resulta que es esposa de José María Riobó El empresario con el que ligan muy cercano Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y Celia Maya García Pues ella no podría entrar Dicen los senadores Porque tiene una afiliación partidista muy fuerte Allá en Querétaro ¿Cuál es el procedimiento Para elegir a un nuevo integrante De la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, le doy el dato Así lo indica la ley Se envía una terna al Senado Si no se ponen de acuerdo, la regresan El presidente de la República En este caso, López Obrador Tendría que mandar otra terna Y si no se ponen de acuerdo los senadores En una tercera opción El presidente, el jefe del Ejecutivo Federal Es decir, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Tendría que definir Sin problema alguno El nombre del próximo ministro Qué curioso que ahora no les guste Que ahora llamen bola ensalivada Si el Poder Judicial es uno de los que requiere Urgente una reestructuración Y ahora que tienen los nombres No les parece ninguno Está raro que la bancada morenista Se le haya revelado al presidente No al presidente, al dirigente del Senado Al líder de la bancada de Morena en el Senado Pero no es extraño Se están evaluando los perfiles Son personas con perfil Las tres mujeres que se mandó Es que la que termina su periodo Como ministra Es una dama De tal forma que la propuesta Es de puras damas Y una pues que está casada con Agustín Ortiz Pinchetti Ya hay conflicto de interés La otra pues que es esposa De José María Riobó Empresario Cercano a Andrés Manuel López Obrador Conflicto de intereses Yasmín Esquivel García Pues que tiene afiliación morenista Conflicto de intereses Entonces ¿Cómo quieren las cosas? Lo más seguro es que esta terna se regrese Y que el presidente Elabore otra terna Y se las mande a los senadores Otro debate Hay tiempo Hay tiempo suficiente Me llama la atención Que los PRIistas Apenas se empiezan a dar cuenta Que no están jugando a las vencidas Con cualquier persona Sino con alguien que conoce De fondo La problemática que ha generado El llamado gobierno autoyamado Porque ellos solo se han nombrado El gobierno paralelo El contrapeso del poder En este caso El poder ejecutivo Y el contrapeso Del poder legislativo Ya ve cuantas Miles Miles De Amparos Controversias constitucionales Contra la ley federal De remuneraciones A servidores públicos No les gustan Los nuevos sueldos Por eso resulta Imperativo Abordar el tema Cómo están las cosas Una bola ensalivada Me parece Que se quedan cortos Porque si algo Ubica el presidente Es el contexto Donde no le permiten Gobernar Y erradicar La corrupción Vamos De 500 personas Que meten a la cárcel Por huachiculeo Pues creo que solamente 50 pueden ser procesadas Las leyes Están hechas A modo A modo De los que han saqueado A este país De los corruptos De los que todos los días El presidente De la república Dice el gran problema De México Es la corrupción El saqueo Descarado De los neoliberales Y ahora resulta Que no les gusta No Nos está mandando Una bola ensalivada Quiere nombrar A él Quiere nombrar A la próxima Ministra Que no fue así Durante muchos años Que no fue Con decisiones Tomadas Desde la presidencia De la república Y vamos Que tienen su lugar Esta la terna No les parece No les gusta No les atrae La idea De la austeridad Republicana Y tienen En el poder judicial A su gran aliado Lo que pasa Es que los tiempos Se vencen Y este Este segundo Nombramiento Pues le corresponde La propuesta Al presidente La decisión Al senado Los senadores Tienen la opción De rechazar Esta terna Aún los morenistas Son un poder autónomo No entienden La autonomía No entienden La democracia Las reglas de oro La regla de oro De la democracia En la división De poderes El respeto Si El señalamiento Si La sugerencia Pero autonomía Al otro poder No lo entienden Estoy seguro No lo entienden Porque de otra forma Pues Bueno Hay morenos Que se han opuesto A la guardia nacional Hay morenos Que están en contra De algunas acciones Del presidente Y nadie Les tiene que decir Nada Están en su derecho Esa es la democracia Pero ahora dicen Que es una bola Ensalivada Que él quiere Nombrar a la próxima Ministra Y si así fuera Que Tiene esa facultad No se la dio Nadie Así está la constitución Ni siquiera hay reforma En este aspecto Si fuese Más Más Dura El ataque Si fuera más frontal El ataque Al poder judicial Ya los hubiera Renunciado Porque también Le asiste Esa Posibilidad Al presidente De México Emitir un decreto Y determinar Cuáles ministros O ministras Y ministras Deban presentar Su renuncia Decreto presidencial Si saben de que hablo Es el tema Está dentro del tema Que es lo que pueden hacer Bueno Reclamar Como lo hace Echarle la culpa A un agotado Si Ricardo Monreal Que ha tenido Bastante trabajo En el Senado Tuvo que corregir La plana De la Guardia Nacional Ha estado En negociaciones Con panistas Con pristas Y debe ser Agotador La bola Ensalivada Con El colmillo Retorcido Es una mejor Apreciación De lo que dicen Los prianistas No es otra cosa Que la forma De defender Que no se vaya A nombrar A alguien Que no respete Los principios De austeridad Republicana Que Se ya se Acabe Con tanta Canongía En el poder Judicial Un poder Tan corrompido A la luz De una autonomía Propia Han aceptado Tantas Y tantas Pues recursos De inconstitucionalidad Los amparan Les amparan A corruptos Protegen A Deschamps Protegen A Trawitz Aceptan A las controversias Que no quieren Ganar Menos dinero Funcionarios De dependencias Pregunan Su autonomía Pregunan Ser entes Autónomos Bueno y si son Autónomos Pues quien les paga Entiendo la parte Jurídica La legaloide Como dice el presidente La entiendo Entes autónomos Los gobiernos Paralelos Los que la presidencia De la república Se convirtió En un comité Y la verdadera Autoridad Recaía En estos entes Autónomos Que ya están siendo Ubicados Y señalados Como los responsables De conflictos De intereses Si sabe que es un Conflicto de interés Es cuando usted Dirige Una dependencia Y tiene interés Con la parte A la que se supone Debe cuidar En las manos Era la carabina De Ambrosio Los gobiernos Anteriores Eran una verdadera Pachanga No les parece Pues Loreta Ortiz No les parece Yasmín Esquivel No les parece Celia Maya Bueno pues Regresen la terna Para que llegue Otra terna Enviada por el presidente Porque es el Responsable De enviar la terna Esa terna Y si tampoco Les gusta Entonces La regresa Y ya Regresada Entonces le corresponde Al titular del ejecutivo En este caso Al presidente De la república Definir Quien sería La próxima ministra Ya Con dos oportunidades Y no se ponen De acuerdo Ni hablar Corresponde Al presidente Tomar decisiones Porque no puede Quedar un puesto Vacante La suprema Corte de justicia De la nación Que la han convertido En la tremenda Corte de tres patines Opuestos Al sentir social De los mexicanos Enganchados En querer A fuerza Defender Lo indefendible Ligados A los sueldos Suntuosos Salarios Estratosféricos Ofensivos A los mexicanos Emitiendo Amparos Y más amparos Y defensas Y liberen Las cuentas De hidrocina De los dueños Y que los señores Cuáles señores Cuáles Si están acusados De saqueo Al país De robar combustible De no poder No coinciden Sus cuentas De vender Millones De litros De gasolina Sin que estén Comprados En Pemex A eso Le llaman Transparencia A eso Le llaman Estado de derecho Pues más bien Sería un estado De chueco Interesante La terna Que se ha mandado Ya está También en Boga Ya está En capilla El asunto De las estancias Infantiles De las guarderías Que tanto defienden Los panistas Ya tienen Los datos Duros Le están rascando Le están jalando La cola al diablo Presidente No es una persona Que no sepa Lo que hace ahí En la presidencia De la república Presidente Los mexicanos Es una persona Preparada Enterada Hasta les deja Temas de investigación A ver si le entran Ya está la terna No les gustó Regrésenla Es que nos va a mandar Otra terna Con iguales perfiles Es el presidente El que manda la terna Ya no son ustedes Y si no les gusta La regresa Y le dejan al presidente Que defina Quien es la próxima ministra Que les parece Una bola ensalivada No No De ninguna manera Porque una bola ensalivada Es una bola trucada Y este presidente No hace truco Lo que hace Es Operar Políticamente Contra El prianismo Tan en boga Tan fifís Tan uyuyuyuy Pero al final de cuentas También Personas de carne Y hueso Se acabaron Los diosesillos Se acabaron Los machuchones Los uyuyuy Iguales Ahora responden Al pueblo Es una bola ensalivada No Es que tratan Ustedes Con un presidente De la república Que sabe Ejercer el poder Que conoce Sus atribuciones Y que sabe Cómo enfrentar Situaciones Que a ustedes Los senadores No les gustan Pero que tienen El respaldo social Válgame Creo que se exponen Con una locomotora Que trae El 90% De aprobación Social En el país Y eso En términos Conservadores Bueno Si creo Que el otro 10% Pues obvio Está la gente Que alguna vez Se benefició De los programas De los De la corrupción De las preventas De gobiernos estatales Del gobierno federal Lo entiendo Pero bueno Esperemos Por lo pronto Esta terna Parece que va Para atrás Bueno Hay otra Mándenla para atrás Y luego le dejan Al presidente Que decida Está en la constitución Y esa La hicieron Y la modificaron Ustedes No se espanten Ahora Y no se hagan Que la virgen Les habla Están informados ACM Canal 54 Suscríbase Dele like Al video Soy Albino Córdoba Nos vemos En la próxima Sale amigos